¡Volanda! 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 ¡Feliz Presidente! ¡Feliz Presidente! ¡Ficas, presidente! ¡Presidente, presidente! ¡Presidente, presidente! ¡Presidente, presidente! ¡Fono z prophesium ya! ¡Vamos a ver, mi gente! Compartan! El pueblo vijo ya. ¡El pueblo vijo ya! ¡El pueblo vijo ya! ¡El pueblo viva 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 ya! Aquí están nuestros hermanos Rafita acompañándolos en una caminata desde la barba en Tomás como mando. Sigan compartiéndome gente, vamos, compartan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a compartir, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡F-6-6 se une este país! ¡Ahí está el máximo líder, nacionalista y patriota de la República Dominicana! ¡El próximo presidente Raúl! ¡El pueblo dijo no! ¡Estamos ubicados en la calle Albert Thomas, Nicolás de Ovando! ¡Albert Thomas, Nicolás de Ovando! ¡Alberto! 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 ¡A recibir el máximo! ¡Nicolás de Ovando con Albert Thomas, estamos! el que pueda venir a acompañarnos que venga por favor estamos acá así es ! ! ! ! El pueblo de Godala Europe 6,5 Nuestra un país Europe 6,5 Nuestra etapa Europe 6,5 Nuestra etapa Hora de ser un país 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 Féjate I t. Requiem. Llán. crunch. Féjate I t. Gracias a todos los que están en sintonía y los que están compartiendo esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es ahora? 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es ahora? 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora?